¡Hola, hermanita! ¿Cómo te va? ¿La vas a cambiar? Sí, la vamos a cambiar. Estoy grabando. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡La otra! ¡Uy! ¡La otra! Bueno. Ahora se lo vamos. Vamos a cambiar el pañal. Ahora vamos a la vainita. Acá. Por aquí hay una vainita. Esto es lo que me va a pasar. ¡Hola! ¡Hola, hermanito! ¿Qué estás haciendo? Me estoy cambiando de pañal. ¿En serio? ¿En serio? Voy a poner todos los pañales. ¿Qué se hizo? Lo voy a grabar. Chan, 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 chan. ¡Miremos qué hay! ¡Ah! No hay nada. Hay pipí no me. No hay nada. Solamente el pili. Ya se le salió el pili. Ya se le salió el... ¿Cómo se dice? El ombligo. ¡Ay, no! Hola. Hola, hijo. Hola, hermanito. Mira la cámara. Hola, hermanito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao!